de la subdirección de gestión estratégica y estudios tributarios del servicio de impuestos internos, José Ignacio Santibáñez. José Ignacio, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias Reinaldo. Bueno, lo primero cierto, vamos a hablar de impuestos, y cuando se habla de impuestos, no existe mucha conciencia en general, ¿cierto?, en la ciudadanía, que cuando pagamos impuestos, ¿cierto?, cuando pagamos el IVA, en fin, para dónde van esos impuestos, digamos, ¿cierto?, y ese es un punto importante porque, por ejemplo, en un curso los apoderados pagan las cuotas, ¿cierto?, y se gasta el dinero del curso y se sabe, digamos, ¿cierto?, al final el tesorero hace una rendición, pero uno, bueno, uno paga el IVA, ¿cierto?, o paga los impuestos, ¿cierto?, las contribuciones, en fin, y uno dice, ¿para dónde irán estos impuestos? servirán para algo. Cuéntanos, José Ignacio. Sí, claro, mira, desde mayo del año 2020, el Servicio de Impuestos Internos pone a disposición de la ciudadanía en cada operación renta un reporte personalizado que contiene información sobre el uso y la distribución del pago de los impuestos de cada contribuyente durante el año anterior. Lo que buscamos con el reporte es que cada persona conozca de manera transparente el detalle del gasto público respecto de los ámbitos sociales que se financian gracias al pago de los impuestos. Interesante, pero específicamente, a ver cómo, si nos pudieras contar un poco, ¿cómo hacen el cálculo? Porque uno dice, bueno, yo pago impuestos, mi vecino, mi señora, no sé, ¿cierto?, mis hijos, pero ¿cómo lo hacen? Sí, claro, mira, este reporte se construye a partir de la información que el servicio obtiene durante el proceso de declaración de renta para las personas que declaran el impuesto global complementario. Y en el caso de las personas que no realizan declaración de impuestos, también pueden acceder a la información respecto del uso de los impuestos que esa persona ha pagado. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen un ingreso único proveniente de su sueldo, ya que no tienen obligación de declarar el impuesto a la renta. Estas personas pueden acceder al reporte respectivo, construido en base a la información de los ingresos entregados por terceros, por ejemplo, el empleador, esta persona. Perfecto, ¿cuál es entonces el objetivo de este reporte? ¿Que las personas dimensionen tal vez la importancia que tienen pagar correctamente los impuestos? Exactamente. Al entregar de manera transparente este estado de cuenta a las personas, lo que queremos es avanzar en generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia que tiene el pago de los impuestos en aspectos tan relevantes como la construcción de un hospital, o de una escuela, o de un área verde, o de algún camino. Dicho de otra forma, con el pago de nuestro impuesto estamos aportando al bienestar de todas las personas. ¿Qué datos podemos conocer de este reporte? Por ejemplo, yo pago impuestos a la renta, ¿cierto? Todos los años. ¿Puedo saber en qué se gastó lo que pagué? Sí, pero justamente en este informe se detalla el impuesto a la renta pagado por cada persona, justo con un valor teórico del IVA pagado y además el impuesto territorial que también pagaron, que se conoce normalmente como contribución. Así como el detalle de cómo se invirtieron esos recursos que se recaudaron, es decir, en qué áreas del gasto público se ocuparon. Por ejemplo, en el reporte se señala cómo se ocupó el monte de protección social, en educación, en salud, en orden público, en desarrollo urbano, entre otras áreas. A ver, si entiendo bien, este informe es personalizado, o sea, si yo consulto la información, voy a saber exactamente en qué se usaron los impuestos. Por ejemplo, si yo pagué, no sé, 500 mil pesos de impuesto o un millón de pesos, en fin, lo que sea, se sabe exactamente dónde fue a parar ese dinero, digamos, que pague el impuesto. Así es, como ya te comentaba, este informe personalizado permite conocer el monto exacto que pagaste en impuesto a la renta informado en tu declaración de la operación renta de cada año, también una estimación del impuesto al valor agregado que pagaste según los ingresos declarados en la misma operación renta, además el monto girado por contribuciones de bienes raíces respecto de las propiedades que se encuentran asociadas a tu nombre, y adicionalmente se incluye una sección que muestra cómo el Estado utilizó los impuestos que aportaste por tipo y área del gasto público. Ahí es importante considerar que la recaudación de impuestos a la renta e IVA se destina a arcas fiscales, y por su parte la recaudación por contribuciones de bienes raíces se destina a las municipalidades del país. En el reporte, por último, se incluye una sección con los ingresos y los gastos públicos totales del Estado durante el periodo anterior. ¿Y esa información es pública? ¿Yo puedo tener acceso a la información detallada? Sí, por supuesto, las personas pueden visualizar el reporte inmediatamente después de realizar su declaración de impuesto a la recta. Además, al ingresar con ruta y clave tributaria con clave única en el portal personalizado de la página web del servicio, o también conocido como mi ICI, en particular en la sección SI te informa, pueden acceder a sus reportes sobre cómo se gastaron sus puestos correspondientes a los últimos cuatro años. Es muy fácil y rápido hacerlo. Además, si alguien necesita más información, en el sitio web de nuestro servicio, si.cl, en la sección destacados, de manera complementaria se encuentra habilitado un portal explicativo sobre el reporte, con el detalle de cuándo y quiénes reciben esta información, así como la descripción de su contenido. Es importante considerar que esta iniciativa ha sido muy valorada por las personas y ha tenido una muy buena recepción, porque como te comentaba, ayuda a transparentar en qué se gastan los impuestos que pagamos. Ok, muy bien, José Ignacio Santidañez, muchas gracias por acompañarnos, ¿cierto?, en esta conversación interesante de saber dónde van nuestros impuestos y por qué es importante también, ¿cierto?, pagar los impuestos para el desarrollo del país, ¿cierto?, que es muy, muy relevante. Augusto Reinaldo, muchas gracias por esta conversación y que estés muy bien. Especial de Prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con José Ignacio Santidañez, quien es de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos Internos. Música 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 ¡Gracias!